Año del 58 En la cantina Saldañas estaba Agustín tomando En eso llegó Chombara saludándolo de mano Y le dice a Agustín aquí te estaré esperando Como estaba distraído él ni cuenta se había dado Que Agustín discretamente su pistola había sacado Y sin darle tiempo a nada Chombara fue aquí bicheado En el quicio de la puerta agonizando cayó Quiso sacar su pistola y la fuerza le faltó Con el dedo en el gatillo Chombara muerto cayó Y esto va hasta Santa Cruz Estado de Puebla señores En eso llegó Francisco y la pistola sacó De la funda de su hermano que tirado lo encontró Y le dice a su rival no corras que falto yo Con una lluvia de balas Agustín le contestó Pero Pancho como rayo por el suelo se tiró Y rodando por la tierra ni una bala le pegó Agustín quedó sin parque y Pancho le disparó La carga de su pistola que la frente le pegó La muerte quedó vengada y Agustín muerto cayó Se acabaron dos amigos por causa de la tomada Ya con esta me despido señores de madrugada Así termina el corrido de Agustín y de Chombara Agustín y de Chombara Agustín y de Chombara